123 operativos policiales se activaron en la provincia de Morona, Santiago, en el último feriado de cuatro días. No se ha registrado incidencia delictiva, informó con satisfacción el jefe de la policía, coronel Edgardo Pablo Moreno Suárez. La Policía Nacional del Ecuador durante este feriado articuló la situación operativa entre sus tres subsistemas, preventivo, de investigación y de inteligencia. De esta forma desplegamos un importante dispositivo policial para el control y mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana acá en la provincia de Morona, Santiago. De esta forma nosotros hemos podido realizar a través de esta articulación 123 operativos policiales en los cuales hemos obtenido varios resultados importantes, como son dos personas aprendidas, 12 vehículos retenidos y han sido 1,189 los vehículos que hemos revisado. Con este resultado nosotros pudimos garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en este feriado que ha sido de cuatro días por motivo, obviamente, de la independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos. En definitiva, los resultados son satisfactorios. No hemos tenido incidencia delictiva durante este feriado, que es lo importante en resaltar. Desafortunadamente tuvimos un par de accidentes de tránsito, pero simplemente con daños materiales en donde no existieron víctimas o personas lesionadas. En definitiva, a la ciudadanía queríamos darles a conocer estos resultados, lo cual corrobora el compromiso que tenemos como Policía Nacional para continuar trabajando en beneficio de la seguridad ciudadana y el orden público. Con la Agencia Nacional de Tránsito nosotros planificamos los operativos de tránsito a nivel de toda la provincia. En esto mantenemos la coordinación permanente. De igual forma con las otras instituciones que tienen competencias en materia de tránsito y de seguridad, también coordinamos de manera continua. Felizmente, nuestra ciudadanía está aprendiendo a desconfiar de los desconocidos y el saldo es que no se han dado casos de estafas en el reciente feriado. No, como manifiesto durante este feriado no tuvimos ninguna incidencia delictiva. Igual, agregó que gracias al control de los tres accesos a la provincia se ha impedido el robo de ganado. Por supuesto, nosotros establecimos varios dispositivos policiales en los ejes viales, principalmente en la E45 que lleva hasta el Puyo por el norte y a Méndez por el sur, a Sucúa, y también en el eje vial que conduce a la provincia de Chimborazo. Nosotros establecimos estos puntos de control precisamente para prevenir el cometimiento del VGEAT. Y es más, ya nuestras unidades de investigación están activadas precisamente para poder dar con los causantes de este delito que nos tiene también preocupados acá a la Policía Nacional. Y vamos a trabajar con todo lo que tenemos para poder dar resultados positivos. El jefe de la policía agregó que para el control de tránsito están designados 20 elementos policiales, cantidad que todavía es insuficiente. Desde ya hace dos meses aproximadamente, nuestro mando institucional nos fortaleció con el talento humano del servicio de tránsito. Ellos se encuentran desplegados en toda la provincia. No es tampoco un número considerable, son apenas 20 policías para toda la provincia. Tomando en cuenta que tenemos 12 cantones acá, pues resulta un número aún todavía minúsculo. Pero, sin embargo, estamos cumpliendo con todos los operativos que se planifican con la Piencia Nacional de Tránsito y también con todas las otras instituciones que tienen que ver en este ámbito de la seguridad. Les pedimos a la ciudadanía que colabore con estos operativos que lo único que hacen es evitar prevenir algún tipo de delito y también de contravenciones en materia de tránsito específicamente. Y pues obviamente a aquellas personas que incurren en infracciones de tránsito, pues lamentablemente hay que aplicar lo que dice la ley. El coronel Edgardo Pablo Moreno Suárez explicó que los altos mandos de la Policía Nacional han dispuesto que los servidores policiales no se distraigan chateando en sus móviles mientras están cumpliendo su trabajo de vigilancia. Nosotros como institución estamos conscientes de que esta ha sido una mala práctica que se ha venido dando en los últimos tiempos. Pero desde la semana anterior tenemos la expresa disposición, se ha emitido la disposición para que ningún funcionario policial esté chateando mientras está de servicio. Obviamente, si es que reciben o tienen alguna emergencia, pueden contestar el teléfono que es muy diferente. En tránsito igual, ningún servidor policial puede o tiene esta atribución de estar chateando, de estar escribiendo en su celular. Esa ha sido la disposición expresa que se ha emitido, no solamente desde aquí del comando de la provincia de Morona, Santiago, sino es una disposición ya a nivel del mando institucional. En este sentido, pues yo quisiera pedir a la ciudadanía, más bien que sean nuestros vedores, que ejerzan ese control social hacia la institución. Y si es que tienen alguna queja, por favor, que nos hagan llegar porque, como reitero, tenemos y existe la disposición de que está totalmente vedado, está limitado. El limitado es esta posibilidad de que nuestros servidores policiales puedan estar haciendo esta actividad, en lugar de estar haciendo su trabajo, de estar observando, de estar alerta y poder prevenir y detectar cualquier situación inusual o anormal que pueda favorecer el cometimiento de delitos. La policía tendrá una participación más activa en lo que queda de las fiestas por los 70 años de provincialización, añadió. Tenemos previsto ya, ante la alerta de las múltiples actividades que están programadas por las festividades, pues nosotros ya nos hemos adelantado, hemos solicitado a nuestro inmediato superior, que es el señor comandante de la zona 6, para que nos fortalezca con un contingente humano, un talento humano para poder estar presentes en todas las actividades que se van a realizar. Y es más, ya tenemos la confirmación de que la Policía Nacional va a participar activamente en el desfile que se va a realizar el día viernes 10 de noviembre. En este sentido, pues ya la planificación está lista, tenemos el suficiente talento humano policial para tener todos los requerimientos en esta materia. Concluyó expresando que los libadores y drogadictos son un dolor de cabeza, no sólo para los ciudadanos, sino también para la policía. Los libadores, desafortunadamente, no existe esa conciencia social de que está prohibido, pues por ley, el estar libando la vía pública. Insisto en que desafortunadamente no es acogida por todos los ciudadanos y siempre la Policía Nacional tiene estas alertas. Tenemos que dedicar esos, bueno, minutos valiosos que pueden estar ocupados previniendo algún tipo de delitos y nos dedicamos a estar retirando libadores. Les retiramos de un lugar, se trasladan a otro y es como una especie de juego del gato y el ratón. Entonces la Policía Nacional ocupa un considerable tiempo para poder ejercer esta actividad. Entonces lo que sí apelamos es a la sensibilidad de toda la ciudadanía para que se evite este tipo de actividades, de incivilidades, que lo único que hace es perjudicar la seguridad de todo el conjunto social. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago. Morona Santiago.